En el año 2012 se llevó a cabo una nueva encuesta de opinión de Correanos. Con los resultados en la mano, todas las unidades de la empresa ya diseñaron sus planes de acción para mejorar el compromiso. Entre las unidades que destacaron por su compromiso está el CDP de Las Condes. Veamos. ¿Cuál es el secreto? El secreto yo creo que es la actitud diaria que tienen ellos. El positivismo, el conocer sus empresas, el querer a sus clientes. Las Condes se ve donde tenemos gente de mucha experiencia, un grupo humano muy bueno y que está comprometido, donde el compromiso se ve a diario. Creo que tiene que ver mucho con cómo se relacionan las personas adentro de los distintos grupos de trabajo. Creo que tiene que ver con la transparencia, con la responsabilidad, con la confianza, con la comunicación, con la calidad de las conversaciones, con el querer y al apasionarse por su trabajo y yo creo que esas son cualidades que aquí están presentes en cada uno de los trabajadores. Otras unidades que sobresalen en este indicador son las plantas zonales de La Serena y Copiapó, la sucursal de Chillán y el CDP de Valdivia. Vía enlace, conversamos con ellas.